Tu naturaleza acuosa y emocional estará deseosa de acción hoy, a pesar de que puede ser de que no sepas en qué dirección seguir. El motor se encuentra en encendido pero por alguna razón, el paraprisa se ve empañado. Intenta concentrarte en las áreas de tu vida que necesitan más atención. Busca la forma de mejorar esas áreas. Una vez que tu paraprisa se esté despejado, pon la primera y acelera. Comienza a tomar acción, o te pasarán por encima signo de interrogación abierta deseas saber más sobre tu futuro. Hoy serás menos realista de lo normal, pero estarás más inclinado a hablar con las personas que te rodean. Vas a ser mucho más emotivo de lo normal. Sería bueno que exploraras las razones y encontraras una respuesta real. Hay mucho trabajo a la vista y te será fácil trabajar como parte de un equipo. Tendrás que despedirte de algunos de tus principios para aprovechar al máximo las influencias positivas en tu esfera emocional. No hay peligro de que te pierdas, todo lo contrario. Piensa en el presente. Horóscopo 09 de Enero Amor Eres alguien que de verdad sabe en primera persona que es ser rechazado por algunas ideas de lo más radicales. Si hasta ahora no querías renunciar a nada, no vas a seguir en la misma línea. Al contrario, buscarás una alternativa para mantenerte en ella. Querrás ganar el 100% y no dejarás que nada te falle. Hoy seguramente desearás tomarte un breve descanso de tu rutina diaria, y anhelarás pasar una noche a solas con tu novio. Te sientes sensual y apasionada, pero también hay muchas novedades en cuanto a nuevas oportunidades de reciente aparición. Algunas, si las aprovechas, podrían introducir cambios profundos en tu vida. Por ello, te interesará escuchar la opinión de tu pareja, porque también le conciernen a él. Elige las palabras con cuidado y contágiale tu entusiasmo. Horóscopo 09 de Enero, Trabajo Tu parte musical hoy estará más fuerte. Quizás estés todo el día tarareando una canción. Tal vez hayas escuchado esa melodía en la radio mientras conducías. O podría tratarse de un tema memorable de una película que viste la noche pasada. Podrás recrear en tu mente los sonidos de distintos instrumentos y voces. Te resultará un desafío poder concentrarte en cualquier trabajo con toda esa melodía en tu cabeza. Horóscopo 09 de Enero, Dinero Cuando hay alguien de tu entorno que te ofrece un trabajo, hay algunos aspectos que debes considerar. Mezclar amistad con negocios no siempre sale bien. En algunas ocasiones puede acabar siendo un problema. Verás que por muy atractiva que sea la oferta, hay algunas variables a tener en cuenta. Alguien cercano no se sentirá demasiado bien, y sentirás la necesidad de estar cerca y cuidarlo. Debes hacerlo. Sin embargo, ten en cuenta que hoy tus habilidades empáticas están funcionando en niveles altos, y por lo tanto podrás experimentar parte de su incomodidad. Asegúrate de protegerte físicamente poniendo una luz blanca a tu alrededor si deseas evitar sentirte enferma. Horóscopo 09 de Enero, Salud Tu estado de salud siempre es bueno y se manifestará en cada uno de tus actos. Serás la persona que llega al gimnasio con una sonrisa de felicidad, en lugar de las caras largas después de unos periodos de inactividad. Todo es cuestión de ponerte manos a la obra haciendo lo que realmente te gusta, cuidar especialmente de tu cuerpo. ¿Te encontrarás en medio del dramático día que te espera? La clave para ti es la moderación, así que intenta no dejarte atrapar por personas o situaciones que no lo son. Tienes un sentido del bien y del mal muy desarrollado, y sentirás como que estos principios están siendo puestos a prueba hoy. Siéntete libre de sacar a la luz más de tu alegre naturaleza para poder combatir la seriedad del día. Horóscopo de mañana Puede que hoy aparezcas ante la atención pública debido a alguna actividad de grupo. Quizá debas hablar en público o moderar un debate. Hoy tu mente será rápida y tu inteligencia aguda, tendrás mucho que decir y la gente querrá escuchar. Te lo vas a pasar en grande, pero también podrías cansarte, así que no te fuerces demasiado. Que tengas un buen día. Deberás dar grandes pasos en la jornada de hoy. Prepárate mentalmente adecuadamente para decisiones importantes. Deja claro desde un principio hasta a dónde pretendes llegar con la pareja. No caigas en falsas promesas de amor. Confía en tus instintos para resolver cuestiones financieras el día de hoy. Tendrás más de una satisfacción en camino. Consejo del día Encontrarás una amistad donde menos lo esperabas. Descubrirás tendencias que hasta ahora eran permanecían ocultas hasta para ti mismo. Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre Día bastante positivo en la que a los sentimientos se refiere. Finalmente lograrás pasar un poco de tiempo con tu pareja. Amor, no te apresures a formalizar una relación que aún se encuentra en pañales. Date tiempo para desarrollarla mejor. Riqueza, deberás poner todo de ti para poder mantenerte en la posición privilegiada en la que te encuentras en tu profesión. Bienestar, no exijas a tu cuerpo más allá de los límites o puedes terminar perjudicándolo de manera permanente. Aprende a reconocer tus límites. Gracias. 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 Gracias.